So, que pista pa', esto es pa' ti Y yo no sé, que tú me hiciste, la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente, hay dos problemas, si estoy con ella me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba, cuando a ti te tocaba, el cuello te besaba, repitamos baby por favor Y yo me acuerdo bebecito, la primera vez que te vi, está entrando a mi recámara, toda puesta pa' mí Dice que hay que repetirlo, pero que esta vez con we Y yo quiero volver a hacerlo, pero no estás aquí Te prometí llevarte al aeropuerto, eso va a ser, pero la promesa es que tú algún día vas a volver Cuando te he pegado, mami, yo me gano un Grammy, quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Tú tienes algo diferente, baby, a las demás, será tu manera de hablar, no sé qué será Bebecita, tú me tienes tan loco, solo de verte verte, mami, yo me provoco Por eso, bebecita, tú me tienes tan loco, solo de verte verte, baby, yo me provoco Y yo no sé, que tú me hiciste, la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente, hay dos problemas, si estoy con ella me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba, cuando a ti te tocaba, el cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Y mientras yo me frustraba, cuando a ti te tocaba, el cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Y cuando te veía, dañaba tu mente, no me importaba que hubiera mucha gente Un día llegué a mi casa, algo raro pasó, un mensaje de texto, a mi celular llegó Eras tú, así toda ansiosa, diciéndome cosas, todas peligrosas Yo te contesté, baby, qué pasó, lo próximo que vi fue un video tuyo Tocándote todita, mandándome el mío, diciendo tantas cosas, hagámoslo escondido Yo me puse tan loco, que no te mandé, y ahora no me arrepiento, contigo conecté Ahí solo tira otra vez, no me dejes solo, porque si tú te vas, yo me descontrolo Y yo no sé, que tú me hiciste, la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente, hay dos problemas, si estoy con ella me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba, cuando a ti te tocaba, el cuello te besaba Repitamos, baby, por favor, de lo que pueda pasar, disfrutemos y nada más Tú sabes que tú me encantas, esto es pa' ti So, qué pista pa', sabes quién, yo siempre rompiendo una y otra Dímelo ahora, desde el barrio de Antioquia, te la dedico It's a magic It's a magic Te arrumba, y no le gusta que le digan na-na-na Como ave nocturna, emprendí a su vuelo Pobre y milla, antes de salir el sol regresa sin desvelo Te tengo pillada, 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 cuando sales de noche